hola que tal yo soy dj jimmy jerks de los indígena rockers y elito rockers crew quiero informarte algo quiero que estés muy pendiente que en pocos días se dará inicio a la información del documental del hip hop ecuatoriano así que estés muy atento estate muy pilas que pronto subiremos mucha información sobre todo el acontecimiento nacional del hip hop ecuatoriano desde los 80 así que estén pendientes por favor